¿Qué creen, Donoritos? Vamos a tener una nueva compañera aquí en este canal. Ella nos va a acompañar en nuestras aventuras. Y también nos va a hacer de comer. Lo más padre es que nos va a acompañar a viajar por todos nuestros lugares favoritos de aquí del mundo. ¡Ah, qué padre! Nos vamos a llevar a pasear. Sí, nos va a llevar a pasear. ¡Y también a comer! Sí, también a comer. ¿Hasta qué creen, Donoritos? También nos va a bañar. ¡Ay, no! ¡Qué vergüenza! Va a ser nuestra compañera de viaje y de aventura. ¿Quieren conocerla? ¡Vuelvamos! ¡Bye! ¿Quieren conocerla por detrás? Esta es la nueva integrante del canal y de la familia. ¡Bienvenidos a la Casa de las Maritas! ¡Adelante! ¡Pasen! ¡Están en su casa! Esta es nuestra sala. Este es mi lugar favorito porque es el ajo. Como ven, está su estufa, su lavadero, su microondas y sus estanterías. Para poner su jamoncito, su lechita, la coca, el refresco, todo lo que quieran poner aquí. Y todo lo que vamos a poner aquí es mío. Y también tenemos el congelador donde ponemos... Podemos poner nuestro hielo, nuestros helados y todo lo que queramos congelar. También hay baño, miren. ¡Eh! ¡Estoy ocupada! ¡Ah! ¡Eh! 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 Aquí tenemos nuestro bañito chiquitito, nuestra bañera para bañarnos, limpiarnos y todo! También tenemos un lavamanos. Lo más importante que no puede faltar en ningún baño es el espejo. Y más para las mujeres que se maquillan. Y se abre y podemos poner nuestro paso de dientes, nuestro cepillo y todo lo que queramos aquí. Ahora pasen a ver nuestra recámara. ¡Vamos! ¿Ven? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Es una vitera, hay una cama arriba y una grande gigante aquí abajo. Aquí caben como cuatro personas. Pueden caber aquí dos o uno y acá abajo tres o dos. Aquí está muy acondicionado nuestra casita. Aquí tenemos clima, calefacción, detector de humos y así se pueden prender y apagar los ojos. De aquí y de acá. Con el tiempo vamos a ir personalizándolo. Esto va a estar totalmente diferente. Si quieren ver, vean nuestro próximo video que será personalizando nuestra casita. Aquí está nuestra mesita donde vamos a comer súper rico. Como verán, ya está listo para preparar unos ricos hot cakes. Sí, pero primero lávate las manos. Abajo en los comentarios nos pueden dar ideas para nombrar a nuestra casita. Porque le vamos a poner un nombre, pero ustedes ayúdenos aquí abajito. Estaremos leyendo sus comentarios. Les queremos agradecer a nuestros papás por darnos este regalote y porque nos apoyan en todo y nos dieron su apoyo para crecer en este canal. Y les queremos agradecer a ustedes que están compartiendo, están dándole me gusta a este video y que nos están apoyando también. Espero les haya gustado este video. Suscríbanse para ver nuestras aventuras en esta casita. Dar la campanita. Dándole me gusta a este video si les gustó. Y compartan. Y eso es.